Jure, 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 jure. Sí, no más. Jure, jure. Sí, perdón, no perdí. Perdón, no perdí. Perdón, no perdí. Por favor, no me moré. No me moré. No me moré. Gracias, gracias. Gracias. Me daré. Gracias, gracias. Gracias. Oye, yo, vamos. ¿Vamos a preguntar? A preguntar. Esa mamá. ¿Sí? Sí, gracias. Gracias. Bueno, desde que, ¡as suige. De que, a suerte es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.